si usted escucha una bachatica de fondo es digamos cosas que pasan pero tenemos en estudio la presencia de michael miguel y con él vamos a hablar un poquito de digamos del mundo del entertainment pero también de política porque como muchos ustedes sabrán michael tiene ya un tiempo incursionando con su proyecto pero vamos también a analizar temas de actualidad local e internacional que acompáñanos en estos próximos minutos con michael miguel acá en impolíticamente correcto mucha gente en república dominicana aún digamos no cree el tema de que tú seas político como el crossover de digamos del presentador al mundo político que tú tienes que decir a los incrédulos que todavía son muchos república dominicana sobre tu inclusión en la política bueno pues debo decirle que lo mío es muy fácil de entender en el año 1987 cuando yo entro a la televisión yo soy el primer animador del país en términos cronológicos la televisión no usaba animadores el animador es un comunicador es un profesional que optó por el entretenimiento y yo me presté a ese modelo quiero informarte que yo doy una conferencia la voy a dar el 13 de marzo el 13 de marzo en constanza que se llama la comunicación postmoderna todos los días de mi carrera todos los días de mi carrera yo he estado construyendo construyendo un pensamiento político detrás de otro ritmo laringología está la venganza y detrás está un local que tiene un duarte grande ese es mi movimiento se llama movimiento trinitario liberación un movimiento que por más de 15 años ha estado ahí más de 15 años ha estado ahí en todo el territorio nacional con mis recursos está la marca de mi movimiento y de quien te habla lo que se te paga en telemicro qué pasa es decir recursos de lo que tú ganas entre él no soy un profesional que trabajo y gano más o menos bien yo no es yo no he tenido un día de descanso yo soy un político de pies a cabeza en este momento yo tengo una sola aspiración de vida se llama construir un por un proyecto político emergente que se fundamente en el socialismo democrático verde participación en el debate que se hizo en la campaña pasada los candidatos a la sindicatura si mucha gente criticó tu desempeño en ese en ese punto se te dijo que no tuviste respuestas convincentes de que no ahondaste de que fuiste superficial que tienes que reportar en torno a esas críticas son las vanguardias son las vanguardias yo tenía dos meses este que había dado el paso dos meses nada más yo soy un hombre bien formado no fue una decisión de dos meses así comienza un proyecto político así comienza un proyecto político yo en participar para el partido verde es un partido minúsculo muy pequeño este y yo presenté un proyecto así rapidito se llamó santo domingo ciudad próspera ciudad feliz o sea que tú reconoces que no tuviste un tiempo suficiente yo no he dicho eso ninguno de los que están ahí este tienen recursos como para yo avergonzarme ni sentirme pequeño yo fui un dominicano soy animador profesional de hace 40 años y hice el clósobre a la política generalmente cuando tú vas un paso con fernando villalona que es el más popular artista de todos los tiempos dio un paso una vez y no sacó un voto porque es muy difícil del arte tú pasar a la política es un proceso eso es una construcción si alguien no está convencido de que de que mi discurso contra neoliberal si alguien no está convencido de que mi discurso contra el neoliberalismo no es significativo allá esa persona en américa hay una verdad en américa hay una verdad el fracaso neoliberal ahora cuando tú te expresa de esa manera una sociedad como esta porque esta sociedad tiene sus especificidades una sociedad como esta no te va a hacer caso de entrada porque aquí todo el mundo en este país está como está justamente porque aquí ni siquiera entendemos por qué estamos mal o sea que se les depende de eso que no es sólo un asunto político o empresarial sino que la sociedad como tal tiene parte de la culpa en el atraso de república dominicana yo no te he dicho atraso en una en una falsa visión de la realidad real yo estoy yo estoy convencido y tú también lo sabes de que la política en este país es un asunto dinerario de que para tú ser diputado de este país tú tienes que buscar 50 millones de pesos de que para tú ser alcalde que buscan 200 millones de pesos de que para tú ser senador es que buscas 40 millones de pesos eso tú no sabes lo he escuchado no 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 lo sabes o no he escuchado entonces la política aquí es una actividad dineraria tanto es así que miguel vargas maldonado que yo nunca lo he escuchado con un discurso más o menos atractivo el presidente de un partido porque no porque aquí no tiene méritos miguel vargas maldonado intrínseco para ser presidente del prd como miguel tiene mucho siempre años de trabajo y tiene su hoja de servicio pero en términos ideológicos en términos de discurso en términos de discurso de oratoria de propuesta temática yo creo con todo respeto no tengo razones para faltarle respeto a miguel que miguel no se ha desarrollado en esa parte entonces danilo medina que tú puedes decir de ese caso bueno para mí fracasó para mí hizo fracasar al partido para mí porque hizo fracasar al partido vamos a ver bueno porque tanto leonel fernández como él violaron los fundamentos del bochismo y esa es una palabra muy fuerte ese verbo que acabas de usar porque es muy fuerte yo tanto leonel fernández como danilo medina fracasaron en su proyecto acasaron los dos los dos para mí fracasaron los dos porque la sociedad dominicana se corrompió con el partido de liberación dominicana se corrompió pero cuando dice sociedad que se corrompió eso es muy abarcante o sea en la sociedad tenemos empresarios tenemos artesanos tenemos emprendedores tenemos artistas tenemos periodistas periodistas independientes de bocinas que corrompió o que corrompieron leonel y danilo bueno yo pienso que aquella concepción ética de juan bosch no se pudo desarrollar en el partido de liberación dominicana yo pienso que el concepto político de juan bosch no fue una no fue una virtud del pld gobernante y eso tú lo sabes en los gobiernos de leonel fernández se cometieron actos como el que hubo un contrato donde el 97% le correspondía a la barrigol sólo dijo el mismo presidente de la república danilo medina en su primer día de ejecución en el 2012 este hubieron tengo la información disculpa top secret de que eso fue una manipulación de danilo medina para hundir a leonel fernández sin embargo leonel no dijo nada bueno estaba ahí no podía en ese momento sin embargo yo nunca he escuchado una respuesta leonel a eso bueno yo vi vi un contrato que decía 50 50 vi un contrato ahora ahora esa la barrigol que le corresponde salir a decir eso dime una cosa yo no sé tú escuchaste a danilo medina decir lo que porque yo estoy diciendo lo que dijo danilo medina delante de leonel lo sabemos yo no he dicho nada a otro mundo fuera ni lo que que dijo al país que el contrato que había firmado el presidente fernández con la barrigol había sido una cosa terriblemente fea y dañosa a la barrigol que se defienda de esto ahora en el aspecto político a futuro inmediato año 2024 mucha gente está dando por hecho que se van a presentar los mismos actores caras conocidas sin embargo yo particularmente me vuelo que puede haber una sorpresa no estará michael miguel queriendo digamos o pescar en río revuelto a mí no me interesa eso tú descartas aprovechante del caos perdón yo estoy en política yo no soy un busca votos yo no estoy tú estás entrevistando una persona que políticamente es seria te lo voy a repetir otra vez tú estás entrevistando a una persona que políticamente es seria y yo no estoy buscando votos ni estoy buscando cuartos y lo puedo demostrar bueno entonces entonces no tú estás preguntando pero quizás quizás no el aspecto mercurial que planteas pero para llegar a un estamento del estado necesitas votos es que yo no yo no te he dicho que yo quiero llegar bueno esa no lo sé esa no me la sabía te quiero decir es que la gente está equivocada creyendo que política es tú ganarse al alcalde no hay gente que hay gente que gana y hay gente que pierde no hay gente que gana y gente que pierde la política no solamente es ganar la política también puede ser perder yo perdí en las elecciones arrolladoramente yo no invertí 30 mil pesos no yo perdí y yo no me avergüenzo de eso yo participé y participar es digno y mi propuesta hecha el vapor fue buena pero una pregunta cómo se puede pretender hacer viable o poner en marcha esa propuesta cuando acabas de decir que no necesariamente tienes un interés en llegar al poder que te garantiza yo lo que te quiero decir es que no no yo te quiero decir con seriedad que el luis a rodolfo abinader corona hace tres años le decían tayota tres años lo descalificaban y tú lo sabes a luis lo descalificaban yo no soy del prm por cierto y ahí está luis gobernando bien mira yo me voy a atrever a decirte pero a ti nunca te han dicho tayota o cosas por el estilo no te han dicho algo sin nada similar y un sinónimo de tayota no pero tú eres inteligente y tú sabes lo que estoy diciendo yo te estoy diciendo pero déjame explicarte porque tú no me vas a meter a mi palo hondo tampoco yo te estoy diciendo que la política es una construcción la política es una construcción hermano en el año 1992 este leonel fernández no era nadie no tenía ninguna posibilidad mientras roberto santana aquel súper dirigente de la uaz era un presidenciable porque hay que participar yo participé perdí yo presenté una 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 propuesta rápida de un partido pequeño sin dinero eso está bien eso no dice que está mal de hoy ganó carolina y por cierto como lo está haciendo carolina en la sindicatura según tu olfato a mí me parece que eso va a ser más de lo mismo más de lo mismo a mí me parece si yo no he visto el proyecto de carolina yo no lo he visto si tú me dicen aquí está tú me dice dime dónde está su proyecto esencialmente yo lo hubiese hecho él acaba anunciar ella acaba anunciar que va a intervenir la muerte con parís tú sabes que todos los gobiernos quieren todas las sindicaturas quieren intervenir la muerte con parís todos yo no he visto el proyecto de ella en desarrollo yo no lo he visto de verdad si lo hubiera te lo digo lo hubiese hecho mejor domingo contreras no 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 podría decirlo no 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 podía pronosticar eso porque no creo tampoco que que ella sea una mala gestora yo no creo eso ahora hasta el momento hasta el momento yo no he visto su proyecto en desarrollo te lo juro de verdad michael se ha propuesto de alguna forma hablar con youtube para regular el tema de algunas cosas que se difunden a través de la plataforma por parte de comunicadores analistas que no tienen espacios en los medios análogos en lo particular me parece algo ridículo pero yo no yo no quito que algún funcionario dominicano vaya a youtube en los ángeles o en eeuu y ellos lo reciban y escuchen después de todo le banearon la cuenta a donald trump pero tú qué lectura tú le das a esta a este asunto cuando yo te dije ahorita que yo tengo una conferencia se llama la comunicación postmoderna y yo en esa comunicación yo hago cuestionamientos severos a la revolución digital al contenido al contenido de la digital yo creo que las redes las redes y hay que intervenir las creo yo yo no creo que nosotros que tenemos y no sabemos que no es justo que venga una persona por vivir en simpática y enseñe a otro de que miren cómo se huele droga es un contenido tóxico para los muchachos o un desnudo que no sea artístico que me parece que a mí me parece que las redes sociales hay que estaría de acuerdo con que el gobierno dominicano se ponga en contacto con youtube para tratar de regular los contenidos de la plataforma yo creo que que los contenidos no pueden salir sin ningún tipo de control me parece a mí no 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 ahí difiero radical radicalmente porque bueno por el tema de que cuando yo vengo ahora mismo bajo los pantalones aquí usted cree que eso está bien yo creo que ese es el mal menor porque al final del día no está mal pero no hay manera humana michael miguel en que se garantice que esa que ese filtro no termine en una censura que raye en los dictatoriales no hay forma bueno y al final perderemos lo más por lo menos el que o nuestra libertad cuando me he distinguido yo creo que ya eso hay que revisarlo ahí está china que es un modelo exitoso que tienen al perdón en que como que los plutócratas occidentales que están diciendo no pero después de todo en la economía planificada no resulta tan mal su de que tú te estás queriendo ese cuento yo te voy a decir una verdad y tú la refuta si tú quieres china es la más contundente realidad del siglo 21 china está a ley de metros para desplazar a eeuu de liderazgo mundial china tiene ciertos controles la gobernanza china tiene logros china tiene ciertos controles sobre la sobre la comunicación digital ciertos controles sí 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 control casi absoluto la vida es equilibrio hermano querido la vida es equilibrio dime de las pruebas que está haciendo china con el tema del patógeno el hisopo aquel por la zona donde menos te brilla el sol tú crees eso dime nos repítemos otra vez tú ya que usted está hablando preconizando sobre china no te gusta el tema no 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 tú te sientes molesto yo cambiaste no para nada porque si tú vienes a decirme a mí a esta edad que yo tengo y si tú me invitas a un programa y tú me vas a desconocer los logros de china yo pienso que no deberíamos hablar mucho porque china es una realidad hermano querido eso es indiscutible ahora vamos a hablar de la interacción del individuo en la sociedad china la limitación de las libertades a qué precio el modelo chino que se exhibe al resto del mundo como algo exitoso al mismo tiempo que es una realidad de las limitaciones de las libertades individuales y te puse como ejemplo y te pregunté cuál es tu opinión sobre el tratamiento que está haciendo china al patógeno que ahora el patógeno no puedo decir no porque me desponetizan el vídeo michael el patógeno es la cosa aquella que tú dijiste ahorita bueno el patógeno agarra un hisopo y te lo introducen por por donde menos te brilla el sol ningún otro país del mundo se le ha ocurrido ese ultraja la privacidad pero qué casualidad que viene de un país que tiene esa estampa por así decir oye yo no discuto el éxito económico del modelo chino lo que estoy cuestionando es la postura del individuo dentro de ese modelo sí porque tú sabes que china viene de un autoritarismo viene con una hegemonía maoísta pero también tú sabes que de los años 80 del año 80 china produjo unas reformas mira yo me quedo yo me quedo con el modelo de den zhiopin porque lo que está ocurriendo con si jimping es que está volviendo a mao se tú o sea está abandonando a den zhiopin y que tú crees que es mao se tú para china tú crees que mao se tú en cualquiera para china no 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 mao se tú es un fundamento es el hófalo regente histórico de esa nación entonces no te ponga no te pongas tan guapito con china que china está construyendo sus cosas eso no tiene nada de malo ustedes los proyectos los proamericanos son terribles tú no quieres ni siquiera cultura occidental excelente yo te aplaudo hiper individualista el individuo ante todo eso está matando déjame decirte tú que tuya tuya excelente mira mira ello hay un libro que para mí ha sido el mejor ensayo creo en muchos años de mi vida se llama la de socialización se llama la crisis de la posmodernidad en inglés y ahí habla de ese individualismo liberal que ha sido y ese relativismo ha sido la clave ha sido la fuerza de la desarticulación de londres dice el libro y lo sabemos que en londres la gente es solitaria amargada con una soledad enfermiza el individualismo acabado con 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 eso entonces yo no creo que este es el momento de 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 resaltar tanto ese individualismo esa libertad este desproporcionada abierta de par en par la vida es equilibrio la vida es equilibrio michael volvemos al patio el futuro político del pld no el pld fracasó no vuelve al poder el pld no en política no se puede decir eso ahora en este momento el pld fracasó en este momento no tiene figura política que saque en la cabeza margarita por ejemplo margarita por ejemplo sí 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 yo creo que aparte yo tampoco puedes hacer ese pronóstico ahora en este momento hoy que quiero que hoy miércoles jueves viernes hoy hoy el pld fracasó porque el pld olvidó sus fundamentos danilo medina en este instante hoy es un personaje feo oscuro autoritario el peor lo peor que va a ser el pld de ponerlo como presidente del partido para su casa mariano rajoy cuando terminó se fue para su casa los líderes tienen un un momento que tiene que decir hasta aquí llegué danilo fracasó entonces destruyó el partido ellos no debieron separarse leonel y danilo debieron quedarse juntos echar el pleito juntos en el partido ese comité político es un irresponsable que permitió que lo que es un comité político que permitió que permitió que ellos se separaran amigos de 40 años eso no es verdad que que era irreconciliable esa esa no es verdad ellos debieron quedarse juntos discutir matarse dentro de la casa dentro de la casa pero no salir dividido ahí está el partido diezmado ahí está el partido desorientado fracasado pero si tú dices que leonel que danilo debe irse para su casa y leonel entonces bueno pero danilo formó otro partido personalmente yo yo no tengo afecto a leonel para que sepas para él formó otro partido ahora danilo no puede destruir el para acabar de enterrar ese partido él lo hizo mal cuando tú cuando tú lo hagas mal pide perdón y vete porque él tiene que ser presidente del partido después de haber desarticulado esa maquinaria llamada pld no danilo no danilo fracasó tú no danilita no para nada que ver yo no he dicho nada para nada ahora entonces tú dices que el pld fue enterrado por danilo medina la televisión dominicana el mundo del entretenimiento en la era digital muchas figuras análogas no pueden evitar sentirse desplazada por gente que viene o que ocupa un lugar en las redes que generan mucho tráfico ya sea en instagram youtube facebook tú entiendes que es inevitable el ocaso de los íconos del mundo análogo figuras como tú figuras como tu compañero tu colega el pachá el cocodrilo y otros colegas no que el domingo el mismo domingo bautista que está ya replegado y otras que quizás de 10 años atrás pero que están en este mundo tu postura al respecto sientes como que hay un recelo en el mundo análogo hacia el hecho de que ciertas nuevas es el mundo análogo o el que tú representas michael del que tuvo buena televisión y radio convencional televisión y radio convencional o sea que o sea que a lo foco que no es análogo soy yo el análogo a ver explícame ahí no te entendí me dice el bruto inteligentemente cuenta no lo que quiere decir es a los focas un líder de la televisión de la otra televisión que no es análogo yo quiero preguntarte tú tú ves mal de que yo sea un hombre vigente por ejemplo para nada déjame decir yo tengo 40 años y yo crecí déjame darte este dato adelante por favor yo fui invitado al restaurante turo que está ahí en la alineación turo primera vez que hoy me invitó un grupo de empresarios de la construcción y ese empresario había mandado a hacer eso hace un mes y medio había mandado a hacer un estudio para ver cómo ellos podían vender mejor sus apartamentos son personas que tienen proyectos habitacionales y un gran empresario de la construcción me invitó por eso hace un mes y medio nada más y me invitó me invitó y yo pensaba que era que me iban a plantear un negocio que me iban a contratar para un anuncio y no no fue eso es que los estudios que mandaron a hacer a una compañía de mercadeo dicen los estudios en el nombre de dios a quien no se le puede mentir cosa que yo no sé de eso dice que quien habla contigo ahora es la figura del entretenimiento de mayor peso en esta sociedad pero eso es un caso particular hablé del mundo análogo en sentido general o sea me explico el arrastre que da ese estudio sobre tu figura no es algo que tú puedes endulzarle a un colega tuyo no no estamos de acuerdo pero además mira lo que te voy a decir si yo hoy por obsolescencia tengo que salir de televisión no programada no programada yo nunca he sido un farandulero ni un consumidor no soy hombre de eso yo puedo fracasar mañana yo lo que tengo 20 años del siglo 21 y te voy a decir algo finalmente con respecto a ese tema tú vas a telemico tú puedes ir porque eso está cerca y pregunta a lo interno con una pregunta inteligente como tú la puedes hacer qué peso tengo yo allá y dice una empresa es una persona por tu linda cara no 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 el señor gómez díaz no coge esa el señor gómez díaz no coge esa un empresario el peso que yo tengo en lo que yo hago es significativo con todo si un día gómez díaz decide prescindir de ti o pero él es dueño de su empresa hermano querido para mi casa con orgullo feliz yo no tengo problema yo no yo no tengo por qué pensarme eterno no sería algo que aceptarías cristianamente no es que cristianamente es que yo tengo que informarte en este momento que quien habla contigo tiene recursos para que hace 15 años más está excelente tú me das la razón porque siempre he criticado a los artistas y figuras del mundo del entretenimiento que viven haciendo ostentación y yo digo bueno dentro de 20 años no los quiero ver pidiéndole ayuda social al gobierno casi todas las personas fefita es una mujer exitosa fefita fefita el día pasado dijo que le ayudara o sea todos tenemos un principio y un fin cuando venga el ocaso que venga tienes que saber que a mí me llegará el ocaso y a ti también no no claro claro eso es algo que no podemos eludir por así decir yo soy un hombre de trabajo yo ni soy un chulo tú le pregunta a mis compañeras de extremo a extremo cómo soy yo si algún día yo me enamoré de ella o yo o si yo bebo ron o vuelo o si yo y te va a decir todo el mundo que yo soy un hombre íntegro 40 años después michael muchas gracias por tu participación aceptar la invitación acá de compartir en nuestro estudio sabía que de alguna forma te vas a sentir como en tu casa porque sé que eres amante de los libros durante muchos años y esto es una relación personal he compartido con michael miguel en la librería cuesta durante años y años allá teníamos la peña con el difunto pedro nuño no sé si sabes que pedro murió hace ya unos tres meses y otras personas no lamentablemente esa peña en la librería cuesta se ha ido diluyendo hay muchos que ya no están con nosotros pero recuerdo mucho en términos humanos esos momentos de manera muy pero muy que te digo satisfactoria para terminar quiero decirte a ti a la gente a los miles de gente que te ven yo soy un hombre que siento orgulloso de mí yo me siento orgulloso yo tengo un poquito más de seis mil libros comprado por mí yo tengo un movimiento que lo mantengo con mi dinero con mi recurso te voy a dar este dato nadie ningún se le ha pasado por ahí con un maletín te voy a dar este dato detrás de ese personaje estridente jocoso simpático hay un hombre íntegro de sentimientos y con una propuesta política no te voy a decir que el mundo se va a acabar pero es decente te quiero gracias michael por tu participación acá en impolíticamente correcta